La Copa América Centenario, vívela con el fenómeno del fútbol. Usa tus oídos para abrir los ojos. Venezuela no exigirá visa a los colombianos que quieran viajar hacia ese país como turistas por vía aérea o terrestre. El personaje de la voz es Álvaro Gómez Zafra, talentoso locutor santandereano que por 25 años ha estado al frente de los micrófonos de Caracol Radio. 6 AM hoy por hoy, el programa informativo de mayor audiencia en el país, dirige Darío Arizmendi. Zafra hoy recuerda con orgullo las barreras que tuvo que superar antes de formar parte de esta cadena radial. Fui vendedor ambulante, como contaba en alguna oportunidad, de hortalizas, de comidas calientes, de limonada en las canchas. Sin embargo, había una voz que le decía que estaba para grandes cosas. Siempre creí que tenía voz para estar en la radio. No pensaba en qué tan buena era. No pensaba en qué tan buena era. Cuenta que la versatilidad en el tono y timbre de la voz ha sido parte de su éxito. Si yo voy a grabar, por ejemplo, algún día grabé un comercial para Mundo Aventura, ven y encuentra los divertidos juegos en Mundo Aventura. Es diferente ayudar a grabar cuando grabé, por ejemplo, Medicamentos que Enfara, los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Como acomodar la voz para lo que requiere. Imitar personajes es otra de sus habilidades. Por ejemplo, el ex ministro, el procurador general, que hace así, arrepiéntase. Colombianos herejes, picadores, como de los labios, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. O, por ejemplo, cuando Jorge Luis Pinto, que él tuerce como el labio inferior. ¿Inferior? Difícil, ¿no? Difícil. Esas son cosas difíciles del fútbol, de hablar, ¿no? Vamos a tratar, ¿no? Entonces, como la voz como silbada. Entonces, yo les capto eso rapidito. Yo empiezo a verlo, como que le encuentro la curvita por aquí eso. En total, son 25 personajes los que imita en su show de humor, donde hasta el presidente de la República hace parte de su repertorio. Y le llaman a los colombianos que mi gobierno fue el único, el único, en muchos años, que puso verdaderamente a marchar en este país. Marcharon los profesores, los estudiantes, los profesores, los profesores, los profesores, los profesores. Gracias, gracias.